Estamos para ti, en el nombre poderoso de Jesús, amén. ¡Vivo el envío! ¡Vivo el envío! ¡Vivo el envío! Buenas tardes aficionados olimpistas, bienvenidos al programa del Rey de Copas, al programa del Tricampeón, al programa del Campeonísimo. Me encuentro al lado de mi buen amigo y compañero Alex Jerezano, edición número 117. Bienvenido Alex. Muchas gracias Víctor, muchas gracias aficionados olimpistas que nos acompañan una vez más en el programa oficial del Club Olimpia Deportivo en Rey de Copas. Víctor, el último programa del mes de junio, un junio que nos caracteriza por celebrar muchísimo. Más que en mayo alcanzamos la estrella número 33, los festejos han estado a la orden del día. Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos este último programa del mes de los olimpistas para continuar repasando esta historia que tan rica es? Iniciamos así la primera edición de este mes de junio, Alex, recordando el título, recordando los mejores momentos de Olimpia y qué mejor manera de terminar este mes de junio. De esa misma forma, Alex, la semana, la edición anterior, la semana pasada, preguntábamos al aficionado olimpista sobre los presidentes del Club Olimpia. Han sido 31 presidentes. Dato curioso que el presidente número 31 fue el licenciado Villeda y trajo la copa número 31. La 31, la 32, la 33, esperamos que vamos pronto a la 34. Pero, ¿qué te parece si repasamos esta lista de presidentes que han tenido ese honor de hacer campeón a Olimpia en la Liga Nacional? Está apareciendo ahorita ya la lista de los presidentes que hemos tenido, Alex. El más exitoso, José Rafael Ferrari, ya lo conocemos, 23 títulos bajo el mandato del presidente Ferrari. Así es, el presidente eterno creo que ostenta ese récord del directivo más exitoso en la historia del fútbol hondureño y creo que a nivel de CONCACAF también se suma ese honor. No, y yo creo que no solo a nivel de CONCACAF, Alex, sino que también, como vos lo decís ahorita, a nivel mundial debe ser difícil encontrar un presidente de un club tan exitoso, 23 títulos no es nada fácil. Recordar que también a esos 23 de Liga Nacional se le suman los que logró en CONCACAF, entonces nos animamos a decir que de los presidentes, de los dirigentes más exitosos a nivel mundial del fútbol. Correcto, y ya con apenas un corto tiempo, ya con tres títulos, como vos lo mencionabas anteriormente, el licenciado Rafael Enrique Villeda, que ha llegado con esa, ¿cómo lo podríamos llamar? Llegado con esa estrella. Correcto, vos encontraste la palabra correcta. Inició su mandato con aquel título de CONCACAF en 2017, en Liga de CONCACAF, y bueno, ya lo demás, la historia reciente, pues ya la conocemos y toda la historia que se puede venir y esperemos que se siga alargando esta racha de éxito que tiene. Y también agregar a ese apartado de los tres títulos, comienza también su gestión dando ese puntapié inicial a lo que es el Centro de Alto Rendimiento Olimpista, que está muy pronto de ser inaugurado, y creo que es algo que los olimpistas veníamos anhelando desde hace mucho tiempo, entonces con la gestión del presidente Villeda se da apertura a este bonito proyecto, que esperamos también que a un futuro no muy lejano pueda seguir ampliándose y que es lo que el aficionado y el conjunto olimpista merecen. Y fue un proyecto que dejó ya iniciado las bases, el licenciado Rafael Ferrari, José Rafael Ferrari, y que bueno, ha tenido esta fortuna de continuar y de estar concluyendo ya este proyecto. Alex, luego aparece Osvaldo López Arellano con también tres títulos, ¿qué otros tenemos por ahí? Tenemos a Gilberto Goldstein con un título, igual número de títulos que Ramón Sarmiento, Rolando Mejía y Daniel Bali Castillo, que han sido los presidentes que han sabido darle esa gloria a Olimpia en el plano nacional de ser campeones del torneo, Víctor. Así es, Alex, son los presidentes que han pasado en la historia, en 109 años de historia de nuestro club, y entrenadores, también entrenadores exitosos, hemos tenido varias nacionalidades, también Alex, argentinos, uruguayos, brasileños, mexicanos, hondureños, obviamente, que a lo largo de 109 años también han tenido esa racha de títulos. Iniciamos con José de la Paz Herrera. El gran maestro aparece liderando esta lista con tres títulos de Liga Nacional, tres títulos que supo conseguir a lo largo de la trayectoria que tuvo él en varios periodos dirigiendo a Olimpia. En el segundo peldaño también con tres títulos aparecen a un Alberto Espinosa que, a diferencia del profesor Uclés, logró estos tres títulos de manera interrumpida, de manera seguida, en aquel histórico tricampeonato, uno de los pocos directores técnicos que han logrado esta marca, Víctor. Y hablando de tricampeones, Alex, aparece Pedro Antonio Troglio, que recientemente, bueno, la historia de Pedro es similar a la del preso y lo que mencionábamos ahorita, lleva tres de tres. Pedro Troglio, tres torneos dirigidos en Honduras, tres campeonatos al hilo, dos campeonísimos, tricampeón y, bueno, esperemos que se siga alargándose. A las puertas de entrada a la historia como el más ganador del Club Olimpia, esperando que se logre en este torneo próximo el tetracampeonato o la 34 estrella del Club Olimpia. Y también argentino, Danilo Javier Tocelo, también lo muy recordado y muy querido por la afición. Otro tricampeón. Sí, tricampeón, argentino, tres títulos también al hilo, los que ganó Danilo Tocelo. Recordar también que tiene un pasado como jugador logrando otro tricampeonato, creo que es el único jugador en la historia que puede presumir de ese logro. Entonces, Víctor, también aparecen otros directores técnicos en esta lista. Juan Carlos Espinosa, Alex, también con tres títulos y Héctor Vargas, también con tres títulos. Mario Griffin, Cubas. Los ganadores son los más exitosos con tres títulos. Luego aparecen con dos títulos. Mario Griffin, Cubas. También tenemos con un título a Carlos Calistrin Suazo, Carlos Alberto Vieira, colombiano, Carlos Cruz Carranza, José Luis Materas, uruguayo, Quique Gray Funes, con un título también. El profesor Néstor Matamala, de nacionalidad chilena, con un título. Y Carlos Padilla. Aparecen también con un título Stanislav Manilovski, Flavio Ortega, Julio González, Edwin Pavón, Juan de Dios Castillo y Carlos Restrepo. Alex son los directores técnicos que a lo largo de la historia de Olimpia han ganado un título. Pero, ¿qué te parece si ahorita vamos a una pausa comercial? Usted que está detrás del televisor, no toque el control, que ya volvemos. Y en esta última semana, la actualidad del club Olimpia Deportivo es el fichaje del jugador argentino de 33 años, Ricardo Gastón Díaz, con una amplia trayectoria, un amplio recorrido en el fútbol argentino. Cuatro veces campeón y con mucha experiencia para aportarle al equipo de Pedro Troleo, que también lo dirigió jugando en la Liga Argentina. Así que, durante esta semana pudimos ver declaraciones ya para el sitio de YouTube, oficial del club Olimpia Deportivo. Y a continuación también vamos a verlas para conocer un poco más de Gastón Díaz, el nuevo fichaje del club Olimpia Deportivo. Y esperamos ya tenerlo muy pronto en Honduras para comenzar la pretemporada de cara a la estrella número 34. Ricardo Gastón Díaz, futbolista argentino, nacido en Coglan, provincia de Buenos Aires, se desempeña como mediocampista por la derecha o lateral derecho y disputará la temporada 2021-2022 con nuestro club. ¿Cómo se da la llegada al club Olimpia Deportivo? Bueno, me llamó Pedro en el transcurso de este semestre, que estaba la posibilidad de ir, yo estaba con un club con una posibilidad solamente de salir al exterior con una cláusula, solamente de salir al exterior ahí, y bueno, la pudimos efectuar y se dio la posibilidad de poder contar con el club Olimpia y con las órdenes de Pedro Troleo. ¿Qué te dijo Pedro Troleo que te convenció para emprender este nuevo reto en tu carrera? Es un club grande que pelea siempre por cosas importantes, que la ciudad me iba a encantar, y que íbamos a pelear por torneos, que es algo que a uno siempre lo motiva y lo hace tomar decisiones, y bueno, me dijo que también era el club más grande de Centroamérica, así que contento por eso, por la oportunidad y aprovechar la ola, poder demostrar adentro de la cancha toda la experiencia que uno tiene y bueno, responderle a Pedro también, que fue quien compró a mí. Gastón Díaz debutó el 16 de marzo de 2011 y ya tuvo la oportunidad de compartir camerino con Pedro Troleo en Gimnasia Esgrima de la Plata. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, en 2013-2014 en Gimnasia de la Plata trabajé con Pedro y realmente nos fue muy bien, tanto el primer torneo como el segundo, que estuvimos peleando el torneo y tuvimos a tres fechas de salir campeones que más ya puedo lograr. Esa experiencia previa bajo el mando de Pedro Troleo hará más fácil tu adaptación. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Igualmente, gracias a Dios, siempre tengo buena adaptación a los clubes y me adapto rápido, pero creo que es una parte importante ya conocer a Pedro, saber cómo trabaja su cuerpo técnico, que bueno, que está el profe, que es el que conozco de su época en 2013 con Gimnasia. Así que sé cómo trabaja, sé cómo se desempeña el día a día y bueno, apuntar a lo mejor. Creo que siempre cuando tomás un desafío de estos apuntás a algo importante y creo que se me puede dar otra posibilidad de sumar una estrella más en mi carrera. ¿Conocías algo del fútbol hondureño antes de la llamada de Pedro Troleo? Cuando él me llama y me hace la propuesta, empecé a seguirlo un poquito más y bueno, vi que era muy competitivo, que bueno, vi la final y bueno, sinceramente estoy muy entusiasmado ya que se juega también contra el Champions, entonces es algo que es totalmente nuevo para mí y poder aprovecharlo, eso es lo que tengo en mi cabeza y ya quiero estar allá en el país y poder disfrutar cada momento de lo que me toque estar. No es tu obligación anotar goles, pero te has destacado también en tu carrera como anotador, rematando en media distancia y en jugadas a balón parado. Sí, 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 se me llega la oportunidad, obviamente trato de resolver de la mejor manera. Con la experiencia que tengo he practicado mucho más pelota parada, ya más bien frente al arco, ya tanto no le derro el arco, entonces es una de las posibilidades y después obviamente me desempeño desde mi actitud, desde mi fortaleza para pelear cada pelota y bueno, después lo otro va acompañando de la técnica y de los goles y pelota parada. ¿Qué le dices a la afición del Rey de Copas? Bueno, en principio yo subí unas cosas a mi Instagram y bueno, pude ver la hinchada, me han mandado videos de su hinchada y sinceramente agradecerles por el cariño, obviamente queda mucho por andar, pero yo voy a dar lo mejor para que se dé una linda relación con la gente y bueno, sinceramente agradecerles y como esperan ellos de mí, obviamente ahí vi que ellos no van a dar a nosotros los jugadores como siempre lo dan, así que es un agradecimiento por todo el cariño hasta el momento y poder devolverle con goles, con actitud y bueno, tal vez con un campeonato. Nuestra directiva y el jugador están haciendo todo lo posible para poder tenerlo ya en tierras catrachas y estar desde el inicio en la pretemporada donde comenzará el camino hacia la 34. Jerry Ricardo Benson, goleador del torneo Clausura que recientemente terminó con el título número 33 para Olimpia, fue pieza fundamental a lo largo de este torneo y fue el anotador del gol que definió esta última copa. Vamos a ver a continuación los goles que marcó a lo largo de este torneo. ¡Suscríbete al canal! 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 Al disparo, pero la pelota se estrelló en el horizontal, volvió al terreno de juego Para permitir al equipo limpio recuperar el balón, hay una falta ahora Cerrar ese ángulo, no es ni tan abierto el ángulo, pero podría haber posibilidades Ahí va el disparo Y el guardameta Mendoza acaba de mandarlo a córner con la punta de las uñas Otra vez a Don Patricio, redondo por ahí atrás Se agrupa la saga del equipo limpia, balón a la derecha, este es Cáceres Centro elevado, Belarmino Tirando la pelota para afuera del área A Juan Flores, otra vez a Nahum, la pasó por la cocina en busca de Javier Javiercito, el potrío, dribla, listo, dispara Y el balón, rebotando en el pecho del guardameta Mendoza en forma angustia Patricio Hernández, le marcan de cerca El centro viene Belarmino Aficionado olimpista, no nos cambie que ya volvemos con el programa del Tricampeón Nacional Y siguiendo las celebraciones de los 109 años del club olimpia deportivo Se puso en marcha la Olimpia Store Esta tienda que busca llevar a acercar a los aficionados olimpistas Productos oficiales del Rey de Copas El pasado sábado se realizó la actividad de lanzamiento en San Pedro Sula Y nuestro amigo y compañero Víctor Rodríguez estuvo ahí para obtener las declaraciones De Mario Ramírez, gerente de mercadeo del club olimpia Sobre lo que se viene con esta bonita actividad Que próximamente estará en las demás ciudades hondureñas Así que vamos adelante con Víctor Rodríguez para ver más de la Olimpia Store Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Hola aficionados olimpistas, nos encontramos en San Pedro Sula en el estadio Full Truck Estoy al lado de Mario Ramírez, gerente de mercadeo del club olimpia Se ha organizado un evento muy bonito Mario En el que se vendieron artículos del equipo Y en el que se tuvo también la copa El aficionado olimpista pudo pasar a tomarse una foto con la copa Contanos Mario, cómo se realizó el evento Así es Víctor, gracias La verdad es que es la primera vez que el club vende artículos oficiales exclusivos Propios del club olimpia deportivo Creo que la aficion solo vio el llamado Y se ha volcado aquí al Putros del estadio Ha adquirido sus productos con su sello oficial Y creo que ha estado muy contento Ha estado muy concurrido La aficion olimpista, la verdad es que estaba esperando Que celebráramos con ellos el aniversario Y lo hemos hecho de la mejor manera La copa está aquí La gente se ha tomado fotos con ella también Han salido muy contentos Habíamos visto que la semana anterior Se había organizado este mismo evento en Tegucigalpa Mario, este evento se va a seguir realizando en otras ciudades de San Pedro Sula Nos preguntaban por ahí de Comayagua, de La Ceiba Si se va a estar llevando este tipo de eventos Y esta tienda de Olimpia a otras ciudades Que no sean solo San Pedro Sula y Tegucigalpa Si, primordialmente lo estamos haciendo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa Ahorita, la semana pasada estuvimos en una agencia de Banco Atlántida De nuestro máximo patrocinador Hemos venido a San Pedro Sula el día de hoy Vamos a regresar a Tegucigalpa Y vamos a volver otra vez a San Pedro Sula Luego cuando empiece ya el torneo La idea es que la tienda móvil acompañe al equipo A las diferentes ciudades Donde el equipo juegue Tener la tienda móvil para que la gente Todos los aficionados del club puedan adquirir su producto Es decir, Mario, que cuando juguemos en Tocoa Se tendrá la oportunidad del aficionado olimpista de Tocoa Sabemos que Olimpia, pues, afición tiene en todo Honduras Al momento de viajar al partido contra Real Sociedad El aficionado olimpista de esta zona Podrá acercarse también a adquirir los productos oficiales del equipo Así es, ese es el plan Que donde el club viaje, viaja a la tienda oficial Olimpia Store Y que en todas partes, donde hay un estadio Donde juegue el club Que también puedan adquirir sus productos oficiales Los artículos que estuvieron a la venta esta tarde Y que estuvieron a la venta en la semana anterior En Tegucigalpa ¿Se podrán adquirir también vía otra plataforma? ¿Por redes sociales o alguna página web? Sí, vamos a habilitar nuestra tienda virtual A través de nuestra página, de la página oficial del club Vamos a tener ahí todos los artículos que estamos vendiendo ahorita Los artículos oficiales Y la nueva indumentaria que vamos a lanzar Probablemente a finales de julio o a principios de agosto También va a estar disponible en Olimpia Store Excelente noticia para el aficionado olimpista Que pasa pendiente de las nuevas camisetas Ya lo dijo Mario Ramírez, gerente de Mercadeo Que las nuevas indumentarias están próximas por venir Finales de julio o principios de agosto ¿Verdad Mario? Ok, el aficionado olimpista pues esta tarde Ha podido pasar un rato muy agradable Aquí en el estadio Food Truck Se tomaron fotos con la copa ¿Cómo era el trámite Mario para pasar a la fotografía con la copa? Miré que les entregaban Se les entregaba también la foto impresa Y se podían tomar una foto con su celular también Sí, por la compra de cualquier artículo En Olimpia Store Tenían derecho a poder pasar a tomarse fotos con la copa Se les entregaba una foto impresa Y se les manda también a su correo electrónico O también podían aprovechar y tomarse sus selfies con la copa del campeonismo Excelente Mario También vimos a varios aficionados olimpistas por acá De la Ultrafiel que andaban también ofreciendo sus productos Así como la pulsera que estoy vistiendo en este momento La camiseta que tengo también La puede adquirir usted en la tienda oficial del Club Olimpia Deportivo Puede este y muchos artículos más los puede comprar Mario, muchísimas gracias por habernos explicado Cómo está esto y cómo los futuros proyectos que se tienen Del Club Olimpia y de la tienda del Olimpia Algunas palabras que querrás darle a los aficionados olimpistas No, gracias, gracias más bien a todos los aficionados A toda la gente que nos acompañó el día de hoy Estén pendientes de las redes sociales del club Porque tenemos, vamos a tener muchas más sorpresas En este torneo que viene Y esperamos que nos acompañen también Que nos sigan, que donde el club vaya Que pues también hay un aficionado olimpista de todos lados Excelente y eso fue nuestro reporte Desde aquí desde el Estadio Full Truck En este evento del Club Olimpia Deportivo Y luego de repasar esta actividad Este lanzamiento del Olimpia Store Llegamos al final de una edición más Del programa del tricampeón nacional Rey de Copas Mi nombre es Alexis Jerezano En compañía de mi amigo Víctor Rodríguez Les recordamos que a continuación En pantalla está apareciendo el enlace El ticket para que usted pueda acompañarnos El próximo domingo En una edición más del programa de todo olimpista Los esperamos el próximo domingo Antes de despedirme yo quiero recordarles Que se suscriban al canal de YouTube Club Olimpia Deportivo Para que esté pendiente De todo el contenido que se está compartiendo Y también pueda ver la repetición De esta edición de Rey de Copas Los esperamos el próximo domingo Adiós ¡Viva el próximo domingo! ¡Viva el próximo domingo!